y fuiste muy generosa, como siempre. ¿Cómo estás, Alsacia? Buen día, bienvenida al Noticiero en Redes. Muy buenos días, Jacobo, pues más bien los generosos son ustedes, el equipo de Noticiero en Redes y tu público por permitirnos participar y pues bueno, queríamos escuchar a Doña Leti, le mandamos un abrazo y pues ya aquí, este, contentos de volverles a traer pues Historia de México aquí a tu audiencia. Qué gusto, Alsacia, como todos los viernes para hablar de Historia, ¿de qué nos vas a hablar? Porque veo ahí dos fotografías, ¿de qué se trata este asunto? Bueno, dos dibujitos, dos litografías, ok, ya porque si no, el chat me va a empezar ahorita a atacar, ¿no? Ando ando muy sensible, parezco panista o emesista. No, para nada, Jacobo, aunque te esfuerces, jamás vas a parecer uno de esos. Le quiero aclarar al público de Noticiero en Redes que luego veo que dicen en el chat, ay, Jacobo, interrumpe y no sé qué, pero no, déjenme les aclaro que cuando uno está en llamada o en videollamada, como que la señal llega retardada, entonces luego uno habla y oye que el otro quiere hablar y entonces te paras, pero se tarda, entonces no sabes y entonces empiezas a hablar otra vez y es una gran confusión y parece que uno pues se está encimando, pero es por el retraso en la transmisión, entonces no es que Jacobo sea un grosero, es con la señal retrasada. Una disculpa si te he interrumpido, Alsacia, yo lo sé. No, si vieras en las mañanas con Carrascosa, cómo me toca. ¿Sabes cuál es el problema, Alsacia? Que son, son, es una conversación de una hora, ¿no? Si no sería un monólogo. Digamos, tú cuando nos empiezas a hacer los relatos, pues obviamente, pues ni modo ahí de interrumpir, a veces quisiéramos hablar, pero no se puede. A ver, Alsacia, ahora sí te escucho, toma el micrófono, la cámara, el control del noticiero en redes para que hablemos de historia. Adelante, Alsacia, por favor. Bueno, pues tenemos aquí estos grabados de la época virreinal, de finales ya del virreinato, porque pues hoy les quiero hablar de lo que le pasó a uno de los, ya de los últimos virreyes de la Nueva España, que fue el virrey Iturrigaray, que es el que está aquí en la imagen a la izquierda. Y bueno, les quiero platicar de esta historia para que vean cómo los conservadores siempre son iguales a lo largo del tiempo y siempre buscan conservar sus privilegios, pues abusivos a costa de lo que sea, ya sea usando trampas, usando el dinero y hasta llegan al uso de la violencia, ¿no? Entonces, pues vamos a ver lo que le aconteció a este, al virrey José de Iturrigaray, que gobernó la Nueva España de 1803 a 1808. Cuando España fue invadida por Napoleón Bonaparte, pues salió huyendo el rey Carlos III y dejó ahí en su lugar a su heredero, que era Fernando VII, pero pues Napoleón llega y también lo encarcela, ¿no? Entonces ahí lo tiene encerrado y los nuevos hispanos dicen que cómo es posible que ellos no van a obedecer a la corona francesa, ¿no? Que ellos tienen que obedecer a España, pero está encerrado este cuate y el otro rey fogado, ¿no? Entonces este virrey Iturrigaray hizo una proclama pública donde decía que la Nueva España no obedecería a un gobierno emanado de la dominación francesa. Y los promonárquicos, pues, se enojaron mucho, ¿no? Entonces empezó a haber mucha efervescencia, se hacían reuniones tanto privadas como en la calle, donde se empezaba a hablar de estos temas de quién debería gobernar en la Nueva España, si los franceses o los mismos habitantes de este reino, ¿no? Y era algo nunca antes visto. Y, pues, unos estaban a favor de obedecer ciegamente el mando de Europa, fuera Francia o fuera España, y otros decían que sería mejor gobernarse a sí mismos, pues, quizá con la persona del virrey Iturrigaray, ¿no? Pero ya estar independientes de la dominación europea. Y esto, pues, va a despertar la ambición y la vanidad de este último, del virrey, que, pues, además tenía muy buena aceptación en el ejército, porque les tenía muy bien equipados y muy bien alimentados, no se enfermaban, entonces lo apoyaban mucho. Y muchos de los que estaban en pro de la autonomía van a usar la figura de Fernando VII para disfrazar su deseo de liberarse de España. Entonces, bien chistoso, porque así como ahora cuelga uno la foto de Andrés Manuel en la puerta de su casa o de Morena, porque, pues, estás a favor de ese partido, ¿no? Pues, antes se colgaban pendones con lefigia en los balcones de las casas, este, con la cara de Fernando VII, se colgaban estampitas con su cara, pues, en los sombreros, se lo traían en las solapas, y pero lo que en realidad era que, pues, buscaban emanciparse de España, pero pues, era una forma disfrazada de expresar este deseo. Y por eso Hidalgo, en el grito de Dolores, el grito ¡Viva Fernando VII! No es que en realidad quisiera que nos dominara España, como luego dice el Enrique Krause y el Aguilar Camino, o sea, no, para nada. Y, pues, se hicieron guardias civiles, sobre todo de españoles peninsulares, o sea, que nacieron allá, que apoyaban a Fernando VII, llamado el deseado, ¿no? Y se hacían llamar los fieles del deseado. Así se llamaban estas pandillas, porque estos españoles, pues, eran gente sin instrucción, más dados a la represión, al abuso y a los desmanes, y eran fieles a la corona española. Eran muy prepotentes, y hasta hubo riñas protagonizadas por ellos, donde incluso hubo muertos y heridos, y eran, pues, como un grupo de choque, ¿no? En realidad. Pero bueno, y Turrigaray no buscaba el bien del pueblo y que hubiera justicia, solo quería ocuparle el poder, pero al mostrarse del lado de los americanos, levantó enojos en la real audiencia, que era como el gobierno formado por españoles poderosos, ¿no? Y empezaron a tramar la deposición del virrey, que les parece todo para conservar el estatus de las cosas, por eso son conservadores. Y además, el virrey puso puestos importantes a cercanos suyos, como en el de mariscal de campo de todas las tropas, el administrador de aduanas, y con eso sus enemigos, chéquense esto, a ver si les suena conocido, sus enemigos lo acusaron de estar reuniendo un poder absoluto en su persona, nunca antes visto, que quería gobernar sin independencia de España, y además inventaron la mentira absurda de que estaba juntando antorchas en Palacio Virreinal, ahora Palacio Nacional, que juntaban antorchas para ir a quemar el santuario de Guadalupe, háganme favor. Y así comenzar un dominio tenebroso sobre este reino, casi casi que iba a instaurar el comunismo en la Nueva España, que íbamos a hacer Venezuela, y cosas así, así decían, pero en aquella época, ¿no? Y en esto el Virrey pidió que las tropas, así de varios puntos de la Nueva España, se dirigieran a la Ciudad de México, e iban a llegar todas el 17 de septiembre de 1808. Entonces, los opositores pensaron que iban a llegar, pues ya a apoyar la proclama de la independencia, y que entonces ahí sí ya iba a ser el corte con España, ¿no? Entonces, los oidores se aliaron en secreto, pues con poderosos comerciantes españoles y jueces pretenciosos, ahora diríamos jueces vendidos, pero pues eran muy cobardes, necesitaban a un hombre que condujese el golpe con la energía y el valor necesarios. Y el señorcito que tienen aquí en la imagen, que está del lado derecho, pues es don Gabriel Yermo, que él era un viscaíno acaudalado, de edad madura, propietario así de extensos y valiosos ingenios y haciendas en Morelos, bueno, en Cuernavaca y todo esto, pues él va a ser el elegido para encabezar este golpe. Así que se va a unir a la conjura y dijo que lo hacía porque si no, nos iban a dejar sin rey, nos iba a perder el reino, casi casi que nos iban a dejar sin país, ¿no? Así como ahora andan diciendo de, ay, hay que ganarles la cámara porque si no nos dejan sin país, pues antes decían, oh, si no se va a perder el reino. ¿Ven como siempre son iguales? Entonces planearon asaltar Palacio Virreinal y apoderarse del Virrey el día 14 de septiembre, antes de la llegada de las tropas del día 17. Y pues el Virrey recibió avisos anónimos, pero no les dio importancia y no tomó medidas de seguridad, no sé, ay, bueno. Y el plan era sobornar a los guardias de Palacio y pues ya una vez entrar, bueno, entrando, ya, este, iban a dominar a los artilleros y a los pocos de caballería que había ahí adentro y luego ya apoderarse del Virrey y su familia. Incluso el arzobispado de México, o sea, los eclesiásticos, se enteraron de esta conspiración, pero guardaron el secreto. Y bueno, todavía se aplazó este golpe para el día 15, porque el día, para el día 14, cuando lo habían planeado, cambiaron a la guardia y ese capitán que estaba al mando era incorruptible. Pero pues ya el que llegó el día siguiente, pues pusieron uno que sí se dejó comprar con esta idea de, para que no se pierda el reino, ¿no? Entonces, bueno, ya Gabriel Guillermo señaló una hora avanzada de la noche en que los habitantes de la capital estuviesen ya sepultados en el sueño. Y el punto de reunión, ¿dónde creen que va a ser? En los portales de mercaderes, justo enfrente del palacio. Ahora hay ahí unos arcos y arriba está el restaurante del Hotel Majestic y estas cosas, y también hay muchas joyerías hoy en día, pero en esos portales, ahí se reunieron todos estos conjurados. A las 11 de la noche empezaron a llegar 300 conjurados, que eran pues empleados de los comercios de estos españoles, y los vándalos estos de las guardias fieles al deseado. Llegaron a los portales, formaron ahí sus escuadrones, llegó yermo desde la plaza de Santo Domingo, porque ahí dejó encargada a su familia con un eclesiástico, ¿no? Así que, para que estén rezando el rosario por mí. A las 12 de la noche ya estaban todos reunidos, y el grupo entero se dirigió a la entrada del palacio. Ya iban a entrar sin resistencia de la guardia cuando unos disparos de repente, así desde la prisión de la corte que estaba en una de las esquinas de palacio, los detuvieron por un momento, y pues es que no habían pensado en esa dependencia, en esa cárcel que pues tenía guardias, ¿no? Pero no hubo heridos, y uno de los conspiradores fue rápido sobre el pobre sentinela de la cárcel y descargó sobre él sus armas y lo dejó ahí muerto en el sitio al pobre, ¿no? Por hacer su trabajo. Pues ya libres de peligro entraron como un torrente, ocupando patios, escaleras, dominando a los artilleros, a los de caballera que estaban ahí, y un grupo numeroso se dirigió a las habitaciones del virrey, imagínense, se metieron a palacio, y lo levantaron de su lecho, todo sobresaltado, y de inmediato, órale, que lo ponen en un carruaje con dos de sus hijos, y a encerrarlos en el palacio de la Inquisición, ahí en la Plaza de Santo Domingo, ¿qué les parece? Y a su pobre esposa, a la virreina, y otros dos de sus hijos, los trasladaron a pie a encerrarlos en el convento de San Bernardo, que justo ahora donde está la calle, la desembocadura de 20 de noviembre, donde llega el Zócalo, esa calle de 20 de noviembre no existía, entonces ahí, sobre esa calle, estaba este convento, pues ahí los fueron a encerrar, y le llevaron a la pobre virreina entre insultos y vejaciones de estos mendigos vándalos, ¿no?, de los seguidores del deseado, y pues ya los conjurados van a reunir a los demás miembros de la audiencia, al arzobispado de México, y otras autoridades respetables, para declarar a Iturrigaray separado del mando, ¿cómo ven? Y pues para salvar las apariencias, van a nombrar virrey al mariscal de campo, don Diego Fernández de Ceballos, no, no es cierto, se llamaba don Pedro Garibay, que era el militar, es que checa, Jacobo, era el militar más antiguo y de más alto rango, pero que era un anciano septuagenario, o sea, de más de 70 años, de escasa inteligencia y miedoso carácter, porque así le convenía a los miembros de la audiencia para manejarlo a su antojo, y bueno, pues Diego Ceballos, Diego Fernández de Ceballos, pues se parece ahí en lo, en lo septuagenario, ¿no? Pero bueno, les digo que siempre son iguales. Pues bueno, al amanecer del 16 de septiembre, ya los habitantes de la capital supieron con asombro que unas horas antes se hizo una revolución para derrocar al virrey y poner en su lugar al decrépito Garibay, ¿no? Pero mayor fue su asombro cuando la audiencia, los miembros de la real audiencia, dijeron que el Garibay había sido el que se había apoderado del virrey y pedido su separación, y que además lo acompañó un movimiento popular, y ellos la audiencia daban su venía, ¿no? Y decían, oh sí, el pueblo se manifestó, y nosotros decimos que sí, que está bien. Entonces ahora resulta que los españoles estaban a favor de un movimiento popular, y reconocían en estos actos tumultuarios la voluntad del pueblo, cuando en realidad, pues fue un plan meditado con calma y ejecutado con rapidez y energía, ¿no? Entonces, bueno, los españoles aturdidos por su victoria fácil dieron la clave a los americanos de cómo liberarse por fin de los que venían oponiéndose a sus deseos de liberarse de España, ¿no? Entonces el pueblo se dio cuenta por primera vez que al pueblo mismo le correspondía, según lo que estaban diciendo los españoles, el derecho de derribar a los altos mandatarios y de sustituirlos por los que el pueblo eligiera, y es por eso que después se hizo la guerra de independencia. Pues, ¿qué les parece? Estuvo bueno al final el resultado, pero les quise traer este relato porque hay que estar bien almejas de cómo están pues ahora sí con todo y son capaces de usar todos los medios, los opositores, y pues están conjuradas hasta las autoridades, ¿no? Cuando algo que no les conviene, pues está en marcha, ¿no? Por parte del pueblo. Y si quieren saber más de este relato profundidad, lo pueden encontrar en el tomo tres de México a través de los siglos, en el capítulo cuatro, es donde se relata toda esta historia que les acabo de contar. Pues, ¿qué les parece? Excelente, ¿y dónde te podemos seguir en redes sociales, Alsacia? Me pueden seguir en mi canal de YouTube, llamado así como aparece en pantalla, mi nombre Alsacia Hart, con H de Historia y Art de Arte, porque hacemos relatos de arte y de historia. Y también se pueden suscribir a nuestro canal de Telegram, que se llama así, canal Alsacia Hart Arte e Historia. Entonces, ahí nos pueden mandar sugerencias, platicamos de arte y de historia, no tanto de política, ¿no? Pero, pues, ahí nos podemos echar ahí unos buenos relajillos. Entonces, espero que nos sigan, suscríbanse, pues, muchas gracias, Jacobo, por la oportunidad y saludos a todo tu equipo y a todos tus colaboradores ciudadanos y a toda tu audiencia. Muchas gracias, Alsacia. Oye, ¿y cómo se parecen? Parecía incluso que estabas describiendo a personajes que en el presente han demostrado su bajeza humana, ¿no? Así es, por eso yo cuando estoy leyendo estos libros de repente y digo, ¡ah, son iguales! Los voy a contar en el canal, porque a mí me interesa mucho eso, ver cómo siempre actúan igual y pues cómo nos podemos ir como previniendo, preparando, pues, para darles la vuelta, ¿no? Porque siempre actúan igual en todas partes de la historia. Entonces, por eso me gusta traerles los relatos. Gracias, Alsacia. Un fuerte abrazo. Un abrazote, Jacobo, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!